Música 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 Hola 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 Amigos como están ustedes? Feliz Año nuevo, comenzamos un nuevo año aquí para todos ustedes en máxima velocidad hoy les tenemos preparado un programa muy chingón como acostumbramos nosotros aquí y les vamos a presentar varios autos que ahorita les va a decir Irasema mi compañera Irasema, buenos días Irasema ¿Cómo estás? Y hoy estamos grabando aquí desde Cervicloche y Frenos donde hay varios rectificadores para discos, para tambores, para todo lo que usted necesite en frenos y clutch, tiene que venir aquí traer su coche porque aquí hacemos los mejores rectificados son equipos de alta calidad para que no falle ningún centímetro, ni milésima en la rectificada de tambores, venga aquí cambiamos clutch para autos, para camionetas reparamos todo lo que es frenos balatas, tambores todo lo que usted necesite aquí en Cervicloche y Frenos y estamos en prorrogación de calzada en Cervicloche y Frenos venga visitenos y va a ver aquí unos videos que hice de unos rectificados que están de lujo, padrisimos no se los pierdan, ahí van a aparecer en pantalla bueno campeones, gracias a toda la gente que nos ha visto en las redes sociales quiero agradecer a toda la gente que mando saludos en mi whatsapp en mi facebook ¿tú mandas feliz felicitación de mi cumpleaños? no ¿si verdad? Manolo ¿mandas felicitación de mi cumpleaños? no híjole ya ves bueno ellos dos faltaron pero hubo muchos que me mandaron saludos el chorro, el chorro si me mando si me mando hasta en el tiktok le puse felicidades amigos gracias a todos los quiero mucho fueron muchos los saludos y siguen mandándome saludos de cumpleaños y bueno quiero platicarles que hubo una caravana hace unos días la verdad estuvo padrisima desde aquí desde el como se llama el mercado zonal hasta pasando por el cerro del Fortín hasta llegar a plaza Oaxaca bastantes carros 50 o 60 coches de alta calidad muy padre nos la pasamos de lujo y yo les voy a presentar un Chevy tambien les voy a presentar un Bocho les voy a presentar un Maverick que me parece que estuvieron de lujo y tambien les quiero recomendar a toda la gente bonita que si usted tiene pet, cartón, lamina ¿cuando vamos a tirar el fierro viejo Manolo? otra semana ya la proxima van a empezar con el año en agua a ver como dice como dice chorro? ay que lo digo todo ese fierro viejo que venda merlo se lo viene con grande ¿ya voy yo? eso es maestro gracias mi chulo bueno pues ahí esta baile con los amigos de desechos industriales para ti porque ellos les pagan de contado tienen basculas para pesar camiones o ganado lo que usted quiera y ademas reciben cartón, lamina, petla, refrigerador reciben coches viejos lo que usted quiera viejo cámbienlo, tírenlo y le pagan de contado un saludo a Arturo a Brisa a René dos direcciones símbolo espacio número 5 Áñez Mastrofano 8.5 kilómetros italiano 99 51 117 34 25 háblenles y van hasta su domicilio o a su oficina a donde se quiera y bueno vamos a ver que nos tiene preparado la guapa y la Selma como te fue el fin del año excelente excelente me tocó descanso aquí andamos aquí andamos Merlo pues muy buenos días amigos amigas les damos la bienvenida a su programa máxima velocidad feliz año nuevo 2022 a todos nuestros amigos parientes patrocinadores a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y pues como les dije bienvenidos al mejor programa del mundo mundial máxima velocidad arrancamos con la mejor caravana Stripbolts así es Stripbolts de este diciembre tenemos muchos autos padrísimos que ahorita les vamos a presentar y que creen? pero vas a presentar a los carros si te acuerdas? si si me acuerdo si me acuerdo les iba a comentar del patrocinador que tenemos ah si pero vamos a presentarse un bochito blanco con suspensión de aire una caribe verde que está de lujo y un bochito 80 con canastillas que está de lujo y bueno también queremos comentarles a ustedes que con este calor que está haciendo se apetece una buena chela fría con botana y los amigos del bar centro botanero Don Nino allá en Francisco Sarco número 505 tiene pantallas hay chelas hay chelas 2 por 50 barros con botana y aparte si me gusta la botana o no mas quiere chupar hay chelas de 17 barros así que visite a Don Nino ahí nos vemos pronto a ver que los tienes que mas? y también si a tus muebles les surge una limpieza profunda ya está todo sucio todo manchado ahora con estas fiestas que se cayó el vino que se cayó el pavito el romero nosotros les tenemos una solución los lavamos y desinfectamos para que los vuelvas a tener como nuevos servicio a domicilio con SOS limpieza doméstica aquí abajito aparecen los números telefónicos tenemos facebook o whatsapp usted márquenos le vamos a dejar todo como nuevo perfecto bueno así es amigos también les quiero comentar que ya tengo una oficina no es mía me la prestaron los amigos de de hash llantas coco ahí voy a estar voy a estar trabajando ahí con ellos y ahí si usted quiere contrataciones de adecanes de publicidad para su negocio venir que vayamos a grabar su negocio o en algún evento quiere que yo vaya a grabar a su negocio marque el número que aparece en pantalla o me encuentre ahí en Boulevard Lupita en la Josa de Murat a un ladito de Coppel ahí está hatch llantas como ahí estaré esa será mi nueva oficina y por último quiero mandar un saludo a sus amigos el chino racing que ya me dijo que el 29 va a estar corriendo el autor Romano Rodríguez si Dios quiere por ahí nos estaremos viendo le mandamos un saludo el repara motores de bocho como estos que está usted viendo los modifica de 1600 a 1900 con Wevers así que visítenlos allá en México este es este este Álvaro Obregón número 35 Colonia Santa Anita ya se van olvidando la edición es que se andan si y este ahí le da un precio especial silencio a máxima velocidad así que algo más que ibas a comentar en nuestras redes sociales así es amigos visítenos visítenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Instagram Whatsapp nosotros les contestamos gracias por sus likes síganos visitando y síganos dando like díganos que es lo que quiere que Merlo sigan vaya a grabar si es que es lo que quieren que Merlo vaya a grabar que es lo que ustedes desean en algún campo en algún en un negocio exactamente usted márquenle a él tenemos tanto redes sociales de máxima velocidad como de Merlo o mi Facebook que al ratito aquí va a aparecer aquí abajito ok perfecto pues así es amigos Máxima Velocidad TV Youtube Facebook en Instagram Rafael Máxima Velocidad en TikTok RafaelMerlo06 y en Twitter RafagasMerlo así que esas son las redes para que usted se comunique con nosotros y bueno vamos a arrancar desde aquí desde Serviclos y Frenos Youtube Máxima Velocidad TV vamos a arrancar en compañía de la guapa Irasema Rafael Merlo les da la bienvenida recuerden estamos aquí en Serviclos y Frenos y abróchense los cinturones encínase el motor porque esto es máxima velocidad Máxima Velocidad Serviclos y Frenos Serviclos y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch rectificado de discos y volantes motrices balatas, tambores, retenes, discos visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa teléfono 132-0432 Serviclos y Frenos Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas frenos suspensión caja de velocidades reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 Colonia Santanita México teléfono 55 22 58 92 80 Chino Racing somos tu mejor elección visítanos 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 Visítanos